Hey que onda gente que tal como estan? Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video chicos Y pues bueno en el dia de hoy me encuentro aqui haciendo la presentacion del pues bueno el album del mundial de Rusia De la marca 3 reyes porque bueno el panini no le he comprado bueno no le deberia decir panini le deberia decir carini Es muy caro sinceramente si es muy caro porque esta 5 soles este el album este ahi lo ven 1 sol 50 Ademas de que los stickers estos que te venden los stickers pues son como que son caros tambien El hecho de que te lo venden a 2 soles 20 y es que tambien esta solo te vienen 5 nada mas Pues bueno miren este es el album 3 reyes del mundial de Rusia costo 1 sol 50 Este es el segundo album pero esta es la parte de atras aqui te vienen osea los estadios Bueno sedes de Rusia creo creo que no son los estadios la verdad no se si son estadios Vale aqui te vienen osea encuentra miles de premios en tus sobres Antes estaba grabando este como se llama el video pero a los 36 segundos se me quedo la camara sin bateria Y lo estoy grabando con el celular de otra persona sin su permiso porque no se encuentra ahora mismo Asi que pues bueno luego le pediré que me pasen los videos pero bueno Eh pues bueno miren los premios que te pueden venir en este album pues bueno mira pueden ser camisetas Polos de selecciones te pueden venir posteres te pueden venir gorras esta me encanta bastante esta esta bonita Eh balones pelotas te pueden venir eh me encantaria que me tocara un balon Y tambien aca dice eh interactua con tu album encuentra virtual stickers virtuales Creo que con esto de desbloquea ciertos videos que eh la verdad no estoy muy seguro de esto Osea no entiendo muy bien esto osea yo que sepa desbloqueas videos Con estos estos R este códigos QR La verdad nunca he usado códigos QR a ver un momentito Perdón que estoy enfermo asi que bueno Ya saben porque no he subido videos anteriormente Bueno me enferme hace unos cuantos días pero bueno Eh pues bueno pues vale miren ahora les voy a enseñar lo que bueno Abriendo esto aquí tenemos este Por ejemplo aquí tenemos todos los grupos Ahí tenemos este el grupo A, B, C, D, E, F, G, H Tenemos el grupo I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S No se hasta cuantos grupos son Suena si hasta el H Aquí tenemos todos los partidos que van a jugar Los del grupo A, los del grupo B, los del grupo C Hasta Y aquí tu puedes ya escribir osea por ejemplo Octavos de final, los equipos que pasen octavos de final Lo vas a escribir tu mismo aquí si quieres Si no, no, yo no lo voy a hacer porque arruinaría el álbum No lo voy a escribir O tal vez si Eh aquí tenemos tercer y cuarto puesto Y aquí tenemos los finalistas Pues vale otra cosa Eh este álbum de aquí A ver déjenme abrirlo Había dejado esto marcado Ay mi perro ya está ladrando Oye Tranquila Vale Esto lo voy a dejar aquí Vale Eh por ejemplo Lo había marcado porque quería mostrar Osea de Perú Que es mi país natal Joder Sal de acá Vale Este Aquí tenemos por ejemplo Aquí salen de todos los países Aquí tenemos todos los países Por ejemplo Perú se va a enfrentar contra Dinamarca Después con Francia Y después con Australia Y si por ejemplo A ver que país tenemos aquí atrás Por ejemplo Marruecos También osea Marruecos se va a hacer contra el Grau Portugal contra Marruecos España contra Marruecos Así Te salen de todos los países De todos los países Si A ver No sientes que estoy bien enfermo Este te viene el entrenador Aquí te viene osea Continente Nombre del país oficial Capital Principales ciudades Población Primer mundial Último mundial Mejor resultado Participación en el mundiales En los mundiales Ranking en A ver Ranking en que Ranking mundial Estamos en el once Perú se en el puesto once Aquí te viene el entrenador Por ejemplo Aquí tenemos el arquero Que es el S El entrenador Gareca El defensa Creo que aquí iría Corso Bueno tenemos Varios defensas En el Aquí tenemos este Los mediocampistas Mediocampista Mediocampista Delanteros Tenemos aquí Delantero Delantero Y aquí tenemos este El delantero Que es el sticker especial Que yo pienso De que este va a ser Pablo Guerrero Claramente es el delantero estrella El tiene que estar en el disc En el En 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 el sticker especial Aquí también tienen su sticker especial En este también es su delantero En el No me acuerdo en que país Había visto que su delantero Que su sticker especial Era el arquero Me 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 supone que será el mejor jugador De su país Claramente Tendría que ser este El sticker especial Muy bien Este Pues vale Miren Aquí tenemos este Las principales 17 reglas del fútbol Aquí tenemos esto Y aquí en medio Miren Tenemos Esto Por ejemplo Te van a venir repetidas De ciertos equipos Joder Que se pone a sonar El Joder Vale No importa Voy a tratar de hablar más alto Vale Aquí pones el equipo campeón Miren Aquí por ejemplo Te viene equipo mundialista Acá te sale la foto De todo el equipo Y el equipo que gane Porque claramente Vas a estar comprando Muchos stickers Y te van a venir repetidas Lo pegas aquí Creo yo Bueno No sé cómo será Vale Aquí tenemos también O sea Aquí está todo lo que vimos En la primera página Todo eso de los grupos Pero aquí está en más grande Ahí están todos los grupos Tenemos aquí Para que escribas 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 Y escribas Y escribas Mario Oh Fuck Vale Este ¿Qué más? Acá está la otra parte De los 17 Principales Reglas Del fútbol Las principales Reglas Del fútbol Y Pues vale Mira Que tenemos A Nigeria Es como un Perú Pero de color verde Vale Este Bueno Ahora sí Vamos a proceder Voy a este Por ejemplo Este algún te cuesta Un sol 50 El panini Te cuesta 5 soles O 25 soles Que es este El de tapadura Este es el de tapa normal A estos Para que no se la arruine Me voy a comprar Les voy a comprar un Pertiforro El álbum principal es este En este álbum Ya he pegado figuras antes A ver si Si Lo puedo encontrar Por ejemplo Aquí tenemos Este el equipo de Rusia Me vino el equipo de Rusia Ahí Acá tenemos este Al Uruguayo Este que es este Fernando Muslera Que es Arquero Vale Solo voy a ir presentando rápido Las figuritas De las que me ha tocado Abrí solo un paquete En el paquete De estos De los de 3 reyes Te vienen 7 figuras Y te puedes ganar premios Es como que Te da más beneficios Pero la única diferencia Es que el panini Solo tiene la licencia Nada más O sea La licencia La licencia Y o sea Por el hecho de tener la licencia Ya es muy caro O sea Para mi Es como un abuso O sea Abusar de De tus privilegios Mira acá tengo dos de Brasil Dos tipos de Brasil Me tocaron Este Aquí tenemos Este Al Arquero De Suiza Me pareció Un abuso Que Bueno Panini Subiera demasiado El precio De los álbumes Estos álbumes De aquí En Perú Son baratos Son baratos Y además Siempre te traen premios Vale Este Este es el arquero De Inglaterra Que otro más Aquí tengo uno más No La verdad No le he contado Creo que ya me pasé Creo que ya Ah no Aquí tenemos Al colombiano Este que es Defensa Y creo que ya no tengo más No Nada más Vale El álbum Principal para mi Es este Este Que es álbum De obsequio Prohibido a su venda Que lo estaban regalando En el colegio Este es el que compré Hoy mismo Estos son los stickers Que compré Con 5 soles O sea Con 5 soles Con 5 soles Con lo que tú te compras Solo el álbum Panini Esto El álbum Más stickers Más 3 3 paquetitos De stickers Que son 7 por 3 Son 21 figuritas Que te van a venir Y Un sol 50 de vuelto Ay mira Dos monedas De 2 De 20 céntimos Y una de 10 50 céntimos de vuelto Yo creo que es O sea Está como que O sea Para mi es muy barato Para mi está barato Iba a juntar Antes el panini Pero Sinceramente Nunca lo iba a poder juntar Y era como que Muy caro Tengo mi agüita Tiene pedacitos de hielo Que rico Vale Me compre Me compre uno de más Por si acaso Bueno Vamos a proceder Abriendo esto Todo Como lo abro Con una sola mano Ahora Maldición Ay Pues vale Miren Solo había hecho Una pausa Había hecho Solo una pausa Para sacarlo Cada uno De sus respectivos Empaques Este es mi Fono Es un J1 mini Que actualmente Creo que cuesta No vale nada Ya Es un teléfono Muy antiguo Con una cámara Deplorable O sea Si alguien me ve Con ese celular No me lo robaría Pero Ni el ladrón Más desesperado Del mundo Porque no le darían Ni miércoles Por ese celular Pero bueno Vale Pero aún así Me sirve mucho Vale Solo les he sacado De sus respectivos Empaques No lo he Este Como se llama No los he Mirado Nada Así que si es que Me viene algún Vale de un poster O algo así Pues me voy a emocionar Bastante Eh Wow Oye mire Colombia Colombia Francia Francia What Vale No importa Vale mira Por ejemplo Tenemos a este Al Mediocampista Este Maldición Ya se van a comenzar Vale Los perros Estaban fregando O sea No entiendo Por qué Porque justo Cuando yo grabo Siempre pasan cosas así Siempre ruido Y eso Vale Tenemos este Al mexicano Un mexicano Tenemos a uno De Rusia Y el congelador Comienza A sonar Tengo a dos What Dos De Corea del Sur Eh Dos más What Doble De Serbia What the fuck Otro de Senegal Dobles What Y aquí Y aquí tengo El de Perú El es este Ruiz Díaz Vale Tenemos uno De Perú Ya tenemos uno De Perú Lo voy a separar Aquí Porque los que más Me importan A mi son los de Perú Y no los de otro País Aquí tenemos a un colombiano Que es este Radamel Falcao A Radamel Falcao Tenemos a De Al Bélgico Tobi Tenemos al mexicano Este Vale Estaba al revés Héctor Herrera Tenemos a Otro A uno A uno De Marruecos Dos de Marruecos Tenemos este Al de Esta es la selección De Arabia Saudita Esta es la de Islandia Dos islandeses Tenemos al de In Al de Inglaterra Jocelyn Lingrau No se si lo estas diciendo bien Pero vale Luego lo pegaremos Tenemos al Francés Dimitri Tenemos A la selección De Portugal Tenemos aquí A la selección De Portugal Tenemos A La A ver Este Al ruso Al Kersant Vale No importa Tenemos Al A los suizos A dos suizos Tenemos A Dos serbios Creo que si se dice No estoy seguro Tengo A dos De Senegal Senegal Dos senegales Y tengo Al peruano Este André Carrillo Acá tenemos a Carrillo Vale Vamos a separarlo Junto con Ruiz Díaz André Carrillo Vale Estoy teniendo Suerte Me encantaría Que me tocara Guerrero Vale Tenemos A ver Vamos a separar Estos de acá Encima nada más Ya luego los pego Tengo al Colombiano Dairon Tengo Al otro De Al Bélgico Marroa Un F Y Vale Soy malo Para decir nombres Andrés Andrés Guardado Bueno Tenemos al mexicano Andrés Guardado Me parece raro Ese apellido Guardado Pero bueno Apellidos hay Montones y montones Tenemos al Croacio A Croacio Este Sime Wow Que nombre tan raro Pero bueno Tenemos dos egipcios Acá tenemos dos egipcios Dos faraones Tenemos a Dos islandeses Islandia Si Islandeses Y tenemos al Inglater Al Inglaterriense Le voy a decir Dele No sé si se dirá Si Inglaterriense Bueno Inglaterro Creo que sería Inglaterro Pero bueno Aquí tenemos Los demás stickers Y aquí tenemos Dos de Perú Vale Los voy a A ver Una cosa que les voy a decir Álbum principal El que dice Álbum de obsequio Prohibida su venta Este va a ser el principal Y Este Super sticker Algún Un son 50 Este va a ser el secundario A que me refiero Con principal Y secundario Vale Todas las figuras Que me vengan Van a ir aquí Las que se repitan Van a ir acá Exactamente Todas O sea Si es que Tengo repetida De alguna figura Acá Aquí Secundario Yo creo que si Los voy a poder Llenar los dos Si si se puede Todo se puede En esta vida Vale Este si los voy a poder Llenar estos álbumes Así que pues Ahora se los muestro Cuando estén pegados Porque bueno No puedo ir Haciendo todo Con una sola mano No tengo quien me sostenga La cámara El celular Bueno Así que pues Corte ¡Suscríbete al canal! Gracias.